¿Qué onda morros? ¿Cómo andamos? Espero que estén bien. Bien, inchi machin. Como lo dice el nombre del canal, con Tokio, con el DAC. La idea inicial siempre fue esa, ¿no? Subir un poquito de todo. No solamente prensa centroamericana, sudamericana, reacciones de las tonterías que dicen, sino también, pues, no, variarle un poquito, güey. De hecho, este canal, morros, este canal que es el secundario, fue el primero que yo hice, o hace como mil trescientos años, güey. Duré como año y medio con seis suscriptores, nada más. Y las primeras, los primeros videos, pues, eran recetas de comida. De hecho, mantengo algunos de esos videos, este, en este canal, y para que se echen un clavado. Para que vean la diferencia, güey, que sigo siendo bien güey para estas madres, pues, estaba doblemente, güey, hace unos años atrás. Pues, bien, el día de hoy vamos a meterle algo diferente y vamos a reaccionar a los títulos de películas que ponen por allá en España contra los títulos que se ponen aquí en México. Con las redes sociales, pues, nos hemos dado cuenta que hay un chingo de burlas, güey, con los españoles por los nombres raros, el doblaje raro, ¿no? Que ellos le dan a ciertas series, a ciertas películas, a animes, inclusive, que para mí lo único bueno que han hecho en el doblaje es el chingado himno, güey. Eso es un himno universal que le da una alintro de los caballeros del zodiaco. No sé si ustedes se acuerdan, pero creo que cuando decimos caballeros del zodiaco, todos nos vamos con ese introno que fue lo mejor. No se le entiende ni más lo que está diciendo, pero yo me identifico con esa madre. Bien, ok, entonces, cuando te enteras que una de las frases de guerra, de pelea, de elevando el quile chingada más famosas del mundo, como es el Kame Kame Ha, te enteras que le dicen en España, onda vital, güey, ahí te queda chingada, por el morrito, güey, en esa madre se van a traumar, güey. Entonces, de ahí, pues, surgió la idea que no es una idea original porque ustedes han visto un kilo de canales, un kilo de videos haciendo estas comparaciones, pero las voy a hacer yo, güey. Entonces, vamos a reaccionar a los títulos que España les da ciertas películas contra los títulos que les ponemos acá en México. Bien, y vamos a empezar duro, machín, fuerte, directo acá con uno que se iba a sacar un chingo de onda porque en mi perra vida me imaginaba ciertos títulos que ellos pusieron por allá que no tienen absolutamente nada que ver ni con el título original, ni siquiera con la misma película. Bien, ok, entonces arrancamos con la primera. Nosotros, todos allá a principios de los dos mil, de hecho, se hizo un desmadre, no sé si por allá en sus tierras, en sus ranchos se hizo, pero aquí sí es un desmadre cuando surgió, cuando salió en los cines la película Rápido y Furiosos. Fascist Furious, no sé, no sé leer muy bien en inglés, no sé pronunciar muy bien en inglés. Pues bien, Rápido y Furioso vino a cambiar un chingo de cosas, que todavía, todavía queda algo de esencia, hubiera quedado más marcado si no hubieran sacado mil trescientas películas más y todavía faltan creo que dos más por ahí. Pero bien, aquí se le llamó Rápido y Furioso. ¿Cómo se le llamó en España? A todo gas. Bueno, ok, podre, no es cierto, no yo ni cómo acomodarlo. A todo gas le pusieron a esta película de Rápido y Furioso. ¿Por qué, güey? No sé si, dando a entender que pues van en chinga, güey, van bien rápido, pero para ellos era más fácil en corto o en directo ponerle a todo gas. De hecho, el doblaje a lo mexicano en ese título, pues sí tiene mucho que ver con el título original. No, dijeron españoles ni madres, nosotros vamos a hacer las cosas diferentes a nuestra manera para nosotros entenderle. Y le pusieron Rápido y Furioso a todo gas. Y hablando precisamente Rápido y Furioso, uno de sus protagonistas, Vin Diesel, este aprovechando, ¿no? Aprovechando el estrellato que estaba alcanzando, el que era un actor muy buscado, no tanto por su buena actuación, sino simple y sencillamente pues era el actor de moda. Y dijeron, no, bueno, vamos a darle un giro tantito para que no se clave tanto su personaje y vamos a contratarlo para que haga una película para niños. Y la película fue Niñera a Prueba de Balas. En España, ¿cómo le pusieron? Un canguro súper duro. Está medio raro, güey. Digo, una mente, no, no es cierto, te iba a decir cochambrosa, pero no tampoco. Un canguro súper duro. Están enfermos, güey. La siguiente película, que es allá de los ochenta, prácticamente considerada como una película de culto y que van a sacar ya la segunda parte que no entiendo. Yo creo que es de esas películas, morros, que no hay necesidad, sinceramente, de sacarle una parte dos. Creo que es una película que terminó perfectamente bien. Pero bueno, Beetlejuice de los ochenta, así tal cual era su título en Estados Unidos y tal cual le pusiéramos por acá en México. Pues, ¿cómo creen que le pusieron? En España, Beetlejuice. O sea, ¿cómo chingados? Beetlejuice, Beetlejuice. Se te traba la finchilengua, güey. Beetlejuice, Beetlejuice. Bueno, en España sí le pusieron Beetlejuice. ¿Por qué? Como cada película que por ahí vamos a ver ahorita va a surgir la misma pregunta, ¿por qué o para qué hacen esos cambios raros y extraños? Digo, se les complica decir Beetlejuice y es más pelada, güey, más peluca, decir Beetlejuice. Es que en serio, inténtelo, güey. Yo lo intenté. Cuando estaba viendo esta madre, dije, Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Prósigo. Una película también de culto que fracasó en taquilla, pero que después, año después de que esa surgió, se volvió así, una película para entretenimiento, para todos, y que nos dejó bastantes, bastantes videos e imágenes, memes, que es la, ¿y dónde están las rubias? Bien, ¿cómo lo pusieron en España? Dos rubias de pelo en pecho. Digo, ahí matas prácticamente toda la película, ¿no? Con el puro título. Dos rubias de pelo en pecho. Pero, no, tampoco, vuelvo a decir lo mismo, no entiendo el porqué o para qué, qué chingados tiene que ver. Bueno, sí tiene que ver, pero no tiene que ver porque se supone que son dos vatos que se visten de morras y que nadie quiere que sepa que son morras, pero que hay que unos españoles nén y mares. Desde el título, vamos a decir cómo está el pedo de la película. Otra que para mí se me hizo una falta, ahí sí se me hizo una falta respeto, güey. Una película ganadora de Oscar, este, con Joaquín Finis, que es la del Guasón. O el Joker, ¿no? Como también por acá se le, se le conoció. El Joker o el Guasón, creo que es correctamente bien dicho, para lo que es, ¿no? El, el, el personaje. No sé, güey, porque en España le pusieron el Bromas. Inche, hombre jodido, pedorro, güey. El Bromas, no sé, lo, uno aquí lo, lo, lo capta, uno aquí lo entendería como que es una burla hacia el personaje, hacia la película, hacia todo lo que es este, el mundo de decir, sí, porque sí, el Bromas, güey. ¿Qué tan difícil? Vuelvo a preguntar. Es complicado decirle al Joker o el Guasón, güey, que le tuvieron que poner el Bromas. La siguiente película con la que se hizo famoso el señor Bruce Willis, Duro de Matar, que de hecho tuvo creo que como cuatro o cinco partes, ¿no? También, que debió haber acabado en la segunda parte. No hubo ninguna, si sea la tercera, mucho menos de la cuarta y no sé si hay una quinta, pero Duro de Matar, una gran película de acción, sobre todo con un actor que cuando surgió esta película o estaba en proceso, la gente no estaba de acuerdo para ser protagonista de esta película porque él venía de una serie cómica, él era más conocido como un cómico. Entonces este señor rompe todo el estereotipo que se tenía sobre los actores de acción, de matanza, de pelea de la chingada y pues surge esta Duro de Matar que fue un boom y que sigue siendo una película muy recordada. Pues bien, en España le pusieron Jungla de Cristal. Sí, Jungla de Cristal. Lo de Cristal podrías entender por el que llegó a ver esta película, hay una escena donde se rompe por ahí unas ventanas, el señor anda descalzo, se corta y ya es todo, güey. Pero lo de Jungla, ¿de dónde per... La siguiente película es X-Men Orígenes Wolverine. Esto yo creo que fue lo primero que empezó a surgir, ¿no? Aquí en la morbosidad del cine y de series y de personajes de lo que es España contra México, México contra España, porque el señor que... porque este actor, porque este personaje conocido como Wolverine en España le pusieron lobesno. Yo pensé que nomás a ese chingado encaramado le pusieron así porque pues ponerle, pero no, si investigué, si ya le he preguntado a un goble y lobesno significa un lobo pequeño, ¿no? En los cómics, lobesno, Wolverine, Logan, mide unos sesenta, güey. Entonces, de ahí sacaron lo de lobesno, lo cual obviamente ya llevado a la action, pues ahí nos dimos cuenta que les valió madre a la productora, al director de la chingada y tienen un personaje que mide casi dos metros, como un gran, gran personaje, sobre todo ahorita que tenemos ya la premiere de Deadpool y Wolverine, ahorita pues va a resurgir más de lo que ya estaba. Pues bien, lobesno, fíjense que yo toda mi vida le decía leopardo, güey. Cuando es guepardo, pues no, yo puñetamente morrillo le decía leopardo. Ni sabía que se llamaba Logan, yo ya cuando vi la primera película de X-Men por allá en el 2001, 2002, ahí supe que se llamaba Logan, güey. Pero para mí era leopardo, que está mucho mejor que lobesno, sinceramente. La siguiente película es la de qué pasó ayer. Aquí hay algo muy curioso, porque en España se llama Rezacón. ¿Por qué digo muy curioso? Porque qué pasó ayer, pues, pues es lógico, ¿no? Al que vio la película, estos vatos se meten una peda machingo, se pistean y meten otros químicos por ahí y despiertan y no saben qué pasó un día anterior. ¡Ya valió madres! Y de ahí es muy buen título. La película en inglés se llama Hangover, que traducido al español significa resaca, cruda. Entonces, ahí sí latinaban los chingados españoles, güey, poniéndole resacón, pero se escucha ahí en zarra, güey. Como cerotón o algo así. Ahora tenemos Superbad, o como le pusieron aquí en México, super cool. Una película por ahí a mediados de los 2000, una muy buena película, comedia sátira, mucho sarcanmo, lenguaje por ahí bastante fuerte, sobre todo el tema del sexo, que es lo que él, ¿no? Es el tema principal, el núcleo de la película, una película muy, muy divertida. Hace poco la vi, de hecho, pues allá en España dijeron, no, como que Superbad, nah, super cool, eh, no es muy cool, dijeron. Vamos a ponerle super salidos, güey, porque se salen, porque, porque todo lo hacen mal, porque, no, ya, super salidos. Creo que lo único super salidos son allá a la gente que se le ocurrió ponerle super salido a esta película. De hecho, son bien super salidos en cada título que le ponen a cada película. Se sale. Y las series tampoco se salvan de los españoles, de los super salidos. Y es que Friends, serie cómica por allá en 1994 y que terminó en el 2004, allá se les hizo muy pelada, muy salida ponerles colegas. Que colegas tengo entendido, si mi memoria cotorra, puñetera, no me falla. Colegas es cuando hay un grupo de personas que se dedican exactamente a lo mismo, ¿no? A la misma profesión. Pues no, a ellos le pusieron colegas, güey. Cuando realmente ni siquiera quise le llamar amigos, güey. Siempre fue conocido como Friends. También batallan un chingo para decir Friends, güey. ¿Qué les pasa ahí con la lengua? Los dientes se le traban para decir ciertas palabras en inglés. Y es quien sí, Friends, ya quedaba, güey. Nadie le dice amigos, mucho menos colegas. Yo apenas ayer me enteré que en España se le llamaba colegas a esa gran serie. Bien, ya sería todo humor. Hay un kilo de material, ¿no? Obviamente también hay muchos memes ahí burlándose del doblaje. No solamente los títulos que le ponen a ciertas películas o series, ¿no? Y a personajes también. Sino ese doblaje raro y extraño. El que más me saca de onda, obviamente, yo creo que es el de Dragon Ball, ¿no? El onda vital. No sé, porque le decía onda vital. Y busqué, güey, por qué demonios le pusieron así o qué chingados tiene que ver o significa ya en España, pero no. Y en las películas, la peor de todas de las que yo sentí ahorita que ni al caso, el pinche nombre que le pusieron, creo que fue, no estoy entre duro de matar y la del Joker, ¿no? Que le pusieron el bromas. Creo que es una falta de respeto. Bueno, yo lo veo así. Cada quien va a tener su manera. Hay gente que le gusta. Habrá gente que no le interesa, le vale madre lo que los españoles pongan y hagan y deshagan, ¿no? Con las ciertos títulos y el doblaje. Pues bueno, yo nomás lo estoy poniendo por pura mera morbosidad, porque eso se trata la vida. Nos gusta el mitote, nos gusta lo morbo, y aquí andamos nosotros tirando mitote, esperando que ustedes se hayan divertido. Bien, ok, pues aquí vamos con el video diferente, muy diferente al día de hoy. Si llega a haber una segunda parte, ustedes pónganme ahí, güey. Pónganme ahí que otras películas o personajes o animes o series, algo que podamos reaccionar de los títulos que ponen allá en España contra los que se ponen aquí en México. Bien, ok, entonces en la descripción voy a dejar el enlace de mi otro canal y el enlace de la página oficial en Facebook. Dicho esto, vamos a placer gallo, a remorros pues. Hasta luego. Bye.